Yo creo que estoy bien barato, ¿verdad? Mira. Ah, estoy viendo. Hola. Los chocos, voy a ver. Estoy grabando videos. Después estoy grabando videos. Tengo un canal en YouTube y te pongo todo tipo de cosas y después estoy grabando cosas. Está bien, ya. Bueno, no quiero estar ahí. No está ahí, man. El no niega. Está bien, no voy a grabar a él. Voy a grabar a ti. Me dije que no quiero que me grabes. Pero, you didn't deny it the first time. So, you're not under contract. No, sí, tengo un contrato. Sí? Yo no voy a grabar a él. Yo voy a grabar a ti. ¿Por qué está diciendo esto? Tienes nervioso. No empieces con eso. ¿Por qué está diciendo esto? Tienes nervioso. No, no está bien. Pero ahí se me da que me guarde el pan. Está bien. ¿Qué está diciendo? No, no. No, me va a estar prestando atención. No, ni me está prestando atención. Yo no me estaba prestando atención a mí. El liderazgo es el dolor. Sí, pero... Sí, yo sé que está dando directo. No, no, no. Esa madre, Marco ya. ¿Qué? Ah, corta. ¿Qué corta? Por qué, qué corta? ¿Por qué estás grabando? ¿Los estás grabando? No, tú estás grabando, loco. ¿Los estás? Y tú eras cámara es grabando. Sí. Yo creo que es un video así, lo que tú ves en YouTube, un video así, en... Hablando algo a mí, no me don't en micro. Con esos tarcosos. Me tengo que ir para la clase, pues. Nos vemos, hablamos. Estoy tarde para la clase, entro a las 4 o a las 3 Macho, vamos a ver O sea, él lo pone en YouTube Eso, ¿no? Bueno, tipo, bueno, estoy tarde Quiero solamente ver este video Para saber que estoy tarde Sigue hablando, yo te voy a decir que era hombre Este, ni un hotel no he grabado a los otros que no voy a decir, no hombre Te demandas Si, me lo puedes demandar ¿Por qué te llevo tu? ¿Por qué te llevo tu? ¿No me quitas eso de ahí? ¿Por qué te llevo tu? ¿Por qué te llevo tu? Si, si tú dices el nombre de tu, por favor Oh, pero quítame de ahí Marco, yo decía que no iba a grabar No sé, no voy a decir nada, ya, que tú mientras tengas la cámara y dices, no hay libros ¿Puedes decir otra cosa? No Te voy a decir otro tema, a ver qué te parece con esto ¿Cuguetes? Tengo energía Me da ese cámara en pano Tene, cámara en pano La cámara en pano No sé cómo es la gente, pero como es eso. ¿Dónde está la cámara? Es como que... Sí, yo sé que pollo es animal también, pero... Ay, no, 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 no. Es como pinche de camarón. ¿La vienes sigue con la novia? ¿Ah? ¿La vienes sigue con la novia? Parece que no. No puedo tomar nada de ella, ni puedo tomar nada de ella. ¿En serio? Pero no puedo tomar depresión. No puedo tomar cosas que... Bueno, es relativo. O sea, es como tú lo quieres ver. Por supuesto cosas de que nada, estoy jangueando y qué sé yo. Como que me da la cuenta. Como que para despejar la mente y a veces... Saliendo con Nicole, Nicole George. No puedo ver. No puedo ver. Si, si... Si, si de caso ya tú se ha regalado등, papá porque está hablando de él. No, y yo, yo, tú. Si que no lo puedo poner. Yo he puesto cosas, ahí. ¿Tú no tienes gente... Yo estoy diciendo una, lo vas a ver. Sí, pero se va a quedar hasta que la vuelva, Damián. Exacto. Y me voy a ver. Tú puedes ver todo lo que tú quieras porque él es mi amigo y él es mi cuenta. Ah, pero yo. Y Pablo. Si tú te conectas a mi cuenta de YouTube, te joltes tú. Es que yo no tengo mi cuenta sin que estoy con Facebook. No, pero si tú le das favor a mi cuenta y tú, perdón, no sé, si calcete con Facebook, lo vas a ver tu amigo. Yo no tengo nada sin que conectar con Facebook. Porque yo no tengo mi cuenta sin que conectar con mi Facebook. No. Yo no tengo nada sin que conectar con Facebook. Pues, nadie lo va a ver. Tú puedes decir todo lo que tú quieras de él y nada va a pasar. O sea, las amigas tuvieron a hablar y tal, las amigas tuvieron a hablar con él. Estoy diciendo, estoy diciendo, nadie está conectado con la cuenta de YouTube. Nadie. Nadie sabe sobre esta cuenta. Básicamente, lo único que saben de esta cuenta es yo, ustedes, mami y Javier. Y solamente yo la he visto. Y tú lo has visto solamente. Porque me puso a buscar like. Él se puso a buscar por curiosidad y ahora él no quiere volver a eso porque te jodiste ahora porque te metiste en mi mundo. No. 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 ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Qué le gusta? You like it, right? You like my long dick! ¿Eso es pata? Ah, si, eso es lo de... Eso es como que va a hacer un embate eso de... De paja Una vez fuimos para un sitio en Rincón Se llama... ¿Cómo que se llama ese sitio en Rincón? ¿Qué? Una pasta esa Ah, este... Das Aspen Ah, Das Aspen ¡Das Aspen?! Era un sitio alemán-italiano Entonces, vino una pasta que se llama Tagliatelli Late Night Late Night Tagliatelli era la pasta Esto fue un fettuccino, definitito Eso era light, como así era algo significativo Una cinta, una cinta Ah, yo... Ah, yo... Más o menos, ¿verdad? Así, como que así es largo Y es una cinta, básicamente Un papel Es como si fueran el tattuccini Y lo aplastaran más Un papel Hacho, se sentía tan rico en la boca de uno Porque era parmesona con... 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 con hummus No, cruz, bueno, sí, casi Para mí me gusta así Me gusta que se doble Pero, eh... Emo, ¿tú viste los museos que salen en televisión? Que sale... Que sale... Porque sale... Un tipo con... un tipo Que están jugando el... el...Éspagueti Y con... hemos dado un beso Se fue por el... ¿ guys por un platito? Te gusta el blandito, el mongo, el mongo. El blandito, el blandito es un idiota. Me metes que se pone durito, así. Este es como el blandito, pero después se ponga duro. Te va a gustar el blandito, el baguette. El fideó, el fideó blandito.